Muy buenas amigos, pues si ayer te comprábamos en The Crew 2 el Lamborghini Huracán hoy lo vamos a tunear en GTA Bueno chicos, tengo que deciros que el coche está ya tuneado mecánicamente por decirlo de alguna manera y la idea es dejarlo lo más parecido posible a como dejamos ayer el coche en The Crew 2 para luego hacer una comparativa de como se ven los coches de detalles y cositas así Entonces vamos, 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 que nos vamos Bueno, freno y eso ya está Vamos a ver esto que coño es Bueno pues, estas tonterías se las vamos a poner para que quede más aparente el chasis Ah, que lleva esta mierda por dentro Bueno, pues también se lo ponemos Será Perdiners, como dicen los catalanes Será Perdiners Escape El escape Doble, ese no Doble era el de ayer, pero era redondito Bueno, vamos a verlo aquí cuadradito La verdad es que Bueno pues Tanto en un juego como en otro Lo que es el tuneo, maqueo del coche Pues deja mucho que desear Deja mucho, esto es carbono Y el otro, le pusimos una cosita Vamos a ver, a ver si lo encuentro algo parecido Algo así Le pusimos algo así Es agresor Eso no, porque era del color Este tampoco, estaba más en los laterales Vale, pues vamos a ponerle este Creo que se parece al Al que le pusimos al otro Clash on Paso Luces Pues vamos a ponerle Faritos de neón Más bonitos Y el kit de neón El otro coche no lo lleva Pero este, pues sí Porque este se queda guapo Se queda guapo Además ya sabemos el color Vamos a pintar el coche de azul Azul eléctrico o no, azul Vamos a pintar el cochecito de azul Como Prevención, eso lo lleva Matrícula Sigo sin poder ponerle la matrícula Hice unas cositas ahí en el En la aplicación esa del teléfono En la eFruit Esa que creo que se llama Pero no me ha hecho ni puto caso Pintura Aves, techo, espérate Anda Esto ahora es coche macho Así Hembra Así macho Pues nada Vamos a ponerle cochecito macho Aunque esto no se parece en nada al otro Pero bueno Aquí queda Faldones Personalizados Deportivos Urbanos Este es más bonito, tío Urbano le dice a eso, tío Es más Alerón Vamos a ver si Hostia Tío Me cago en la leche Eso no Eso está feo Algo así Pero en color Hostia No me deja En color de la carrocería Mirdi Mirdi Bueno, no hay ninguno Que se parezca Este sí Este sí Pero no sería en fibra de carbono Sería en azul Pero bueno Pero bueno, venga Pues ese sí Transmisión Vale Vale Ruedas También Las sabemos Como las vamos a poner Vamos a ver si encontramos Una llanta Similar De lujo bolido deportivo Creo que son deportivas Las que tenemos que ponerle Llantas de serie A ver si encuentro algo Que se le parezca A las que puse ayer Que me acuerdo Me acuerdo Me acuerdo Me acuerdo Pero Me he puesto todas ya Estoy aquí mirando No sé por dónde voy Ah, pues aquí no hay nada parecido Vaya mierda Y en otro tipo De lujo Es de lujo De luxus Venga, vamos a ver Es que no se parece Bueno Esta Si no encontramos otra La super G Estas Como se diga Super G No Son bonitas estas Pero no son igual Es muy difícil Chicos Es muy complicado Porque no te dejan Carbono Carbonic Solar Bueno Carbon Es que las quiero Las voy a pintar Quiero pintar en negro Vamos a ver ¿Cuál he dicho? La super G Esta Super G Super G Vamos a ponerle esta No son exactamente iguales Porque El resto de ruedas Son muy gordas Y son muy feas Low Raider Esto Nada Porque esto No 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 Bólido Tampoco Porque no Joder Tío Nada Y todo terreno Tampoco Deportivo Autocamino Tuneado A ver Es que fíjate Que pedazo de neumático Quita Quita No Tío No Mola Hemos dicho De lujo Las parecidas De lujo Son las Estas Vamos a ponerle esta Y a tomar por saco El color de las llantas También En negro En negro En negro En negro En negro En negro Estas pasadas No brillan una mierda Negro carbón No brillan nada Estas llantas Pero Bueno Venga Pues negritas Negritas Y ahora Y ahora Vamos No 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 Pintura 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 Nos falta Chicos Pintura Color principal Color secundario Color principal Ah Tenemos un descuento Que bárbaro Que alegría Más grande Clásico Metalizado Mira Parece un Parece un taxi Un taxi catalán Tío Un taxi de Barcelona La Tela Tela Vamos a ver Vamos a azul Vamos a azul Directamente El tema es que Aquí No podemos ponerle Rayitas No podemos ponerle Nada Como le pusimos Ayer A azul A ver Azul Medianoche Este es el principal Y el otro El secundario Oscuro Prusia No Azul Pues yo diría Que azul No Pues Azul Azul Solo Azul Sin Azul Sin nombre Y El Secundario Pues También El secundario Pues Exactamente Igual Azul 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 Y Esto es lo más parecido Me parece a mi No tenemos más opciones Aquí La verdad es que Hay unos coches Que se maquean De puta madre Y se hacen Tienen muchas opciones Pero hay otros Que Bueno Porque No se han molestado Mucho No se han molestado Demasiado Aleroncito Antenita Antenita Para que sea Coche macho Y Poca historia Poca historia Poca historieta Y quiero dejarlo En este color Aunque No tenga Muchas mezclas Y muchas cositas raras Porque Lo quiero comparar Con el Azul de carrera Joder Pues a lo mejor Este estaba más chulo A ver Que diferencia hay Tío Se nota o que Se ve como Más clarito No Se ve como Más clarito Azul ultra No Me ha faltado Un color Pero bueno Hay que comprar el azul Pues a tomar por saco A la mierda Lo demás Creo que está todo Alerón Transmisión Turbo Rueda Ventanillas Bueno No las vamos a poner Este coche Porque nosotros Las lleva Hemos puesto Los hierros En amarillo Que estaban chulos Pero claro Al cambiar el color Se quedan en azules Que no se ven Una mierda No se Que podían dejar Poner colores diferentes Por más zonas No un primario Y un secundario No te dejan Ponerle un Vinilo Algún vinilito Que pueda quedar chulo El coche No te dejan Hacerle nada Tío Estos de Rostar Son la Polla en vinagre Son la Polla en vinagre Oye Que no ganan pasta Sabes Con el puto juego Para que no se molesten Un poquito En mejorarlo En ir mejorándolo Bueno Esto está hecho Chicos Pues Vamos a la calle A la calle No Porque estoy en una sesión Pública Y no quiero que me Jodan Vamos al Vamos al garaje Y vamos a buscar Una carrerita A ver si encontramos Una carrerita Para probarlo Bueno Así que Vamos a la calle Vamos a la vuelta Joder de noche Tío Lo que yo te diga No hay un puto día Que saque coche El coche está muy chulo Muy chulo Muy chulo El coche está muy chulo Muy chulo Muy chulo Vamos a ver Es que me hago la picha Un lío Porque como no son Los mandos Los mismos De De uno que de otro Bueno Por dentro Aquí no se ve nada No tiene No tiene gracia Por dentro Este coche Calla Coño No tiene No No tiene gracia Bueno Vamos a dejarnos Aquí un poquito Vamos a buscar Una carrera Chicos A ver si podemos Ahí tenéis el coche Se queda Aunque no se vea Una mierda Aquí dentro Aunque no se vea Una mierda Aquí dentro Vamos a buscar Una carrerita Hostia No te he visto Tron No te he visto Bueno amigos Podemos entrar En una carrerita Sin contacto Y al final Se ha apuntado gente Estábamos Tres solamente Pero bueno Se ha apuntado personal Vamos a ver Como se da Este cochecito A ver como funciona El ¿Cómo funciona esto? ¿Tempestad? 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 Bueno ahí es que No he controlado muy bien Se me fue la mierda Esto Voy el 9 De 11 Y además Se me fueron El 8 No sé Que ha pasado Por ahí Bueno Una penita Una penita Una penita Que me haya pasado Esa mierda Bueno Tengo que deciros Que en el juego De Griot 2 El coche Me ha gustado Mucho Mucho El manejo Que tiene Tiene así un manejito Que me gusta a mi El derrapaje Ese Trasero En la curva Que me mola Para lo mal Que hago drift Pero me mola A mi eso Pero Vamos a ver aquí Tengo que ir hasta la gente Que mierda Tío De ahí os fallo ¿Cómo he hecho yo eso? ¿Cómo he hecho yo esa mierda? Bueno Vamos a ver Si somos capaces De Por lo menos Hacer No meter mal La pata Bueno No está mal No estoy mal No estoy mal Vamos a ver Baja tío Baja tío Que luego te pasa Lo que te pasa Baja tío Venga Vamos Cuarto 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 Milenio Vamos Uy Ese se ha caído solo Y este también ha caído fatal El pobre Vamos Segundo Pues no va mal la cosa Para la cagada inicial Para la cagada inicial Es la primera vez que cogí al coche Un fallito Un fallito lo tiene cualquiera Chicos El primero Voy a darle al botón Cuando pase la curva Ahora es donde coño Se ha ido Ni lo vuelo Ahora queda una vuelta Cagó esta Ah 7 segundos Joder Pues está pillable A ver si la caga un poquito El y no la cago yo Aquí fue No Aquí fue la La gran cagada Si me suelta arriba Me suelta arriba Yo no sé Qué cojones Estaba pensando No sé qué cojones Bueno tengo que deciros Que voy un poco Tranquilo Un poco tranquilito Porque no tengo ganas De cagarla Un poco más Y me voy fuera Tiene una precisión Aquí en los saltos Macho Bueno Vamos a ver Es que voy un poco despacio Reconozco que voy un poco despacito A ver si me ha ido Ah pero el primero está ahí ya O a lo mejor es un doblado No sé A ver si me ha ido Eh Si Están los dos No sé qué son esos dos Este lo ha cagado otra vez Este la caga cada vez que Y ese se ha salido No sé si será el primero No no era el primero Era algún doblado Algún doblado El primero no lo veo Uy que mal he caído Chicos Que mal he caído Que mal he caído Bueno no me ha venido bien a mi Ese agüita ahí Estaba a punto de pillar el primero Y me ha pasado el tercero Pero bueno Gajet del oficio No ha venido muy mal el charquito Pero bueno conociendo a este Lo mismo se ha hostia otra vez aquí Lo mismo se ha hostia por aquí Vamos a intentar hacerlo lo mejor posible Sin tomar mucho riesgo No creo que lo pille Porque creo que la meta está aquí ya No lo voy a pillar Bueno el tercero No está mal Podría haber hecho mejor posición Pero bueno el coche Vale El coche me ha gustado El coche me ha gustado La verdad es que es difícil Pillar carreritas Este está jodido Y que me han dejado Ah bueno no Está moviéndose Está moviéndose Es que lo de rockstar Con dejarte mirando Al que está Al que está parado Lo bordan Lo bordan Venga tío que está cerca Hombre Hombre termina Se valiente Entre el entorno Este lo lleva guapo Lo lleva chulo Ah coño Que le queda una vuelta entera Hostia Que mal va Entonces Que mal va Vamos a ver otro Si se enchufa Bueno me han dejado El mismo chico He hecho el gilipollas El otro se ve que ha terminado Tercer clasificado Bueno no está mal No está mal Porque me han sacado poquito Creo Me han sacado poquito Vamos a verlo Esto será una chica Será un chico Va Me ha sacado nada Me ha sacado muy poquito No me ha sacado Cinco segundos y algo Un Entity XXR Ah Ese sí También lo tengo Tío El Entity nuevo Bueno Esos coches Esos coches corren También lo tengo También lo tengo Bueno si se meten en alguna Super Pues probamos a hacer otra carrerita Y si no Pues nos salimos Bueno chicos Estamos en una carrerita La han puesto ahora Sin personalizar Con lo cual Pues la han jodido Pero quería seguir Con este coche Pues ya comparando Un poco Con el resto Además aquí es Con contacto Con lo cual Pues bueno Ya sabemos Lo que pasa con estas carreras Ya sabemos lo que pasa con estas carreras Que bueno La suerte Y la Guarrería española Pues influye mucho Pero Vamos a intentarlo Que no quede por intentarlo Oh Ese ha ido por mi Se ha visto Claramente No tío Te has cruzado Te has cruzado Chaval Lo siento Pero te has cruzado En verdad Que iba muy cerquita Pero te has cruzado Tío Vamos a ver El Primero Pues no lo veo Me pasa en todas las carreras Igual Se ve que hay algún Crack Que sale el tío Follaete Y ya no hay quien lo pilla Aquí tengo uno pegado al culo Ese coche Corre más que el mío Está claro Está muy claro Que corre bastante más Que Ese es un héroe personalizado Que bueno Está puntito 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 De cogerlo Pero Pues no lo he cogido No lo he cogido Pensando en probar este En probarlo Aunque fuera así Es un héroe personalizado Lo he visto Lo he visto Cuando estábamos Iniciando la carrera Y con ese Creo que no Voy a poder Entonces que la cague el hombre O la chica O lo que sea Creo que con ese No voy a poder Aunque haya alcance Y ese tipo de cosas Esta carrera La han puesto Normal Y corriente Ponida punto por punto Normal O sea Con todas las cositas Esas que le ponen Vamos a ver si lo salto Lo hago medianamente En condiciones Que no me pase Lo de la carrera anterior Hombre Ya estamos liados Ya estamos liados Con el pilot Te viste a tomar Por saco Para allá Hombre Vas topando Tío Vas topando Y me retrasas En mi objetivo De alcanzar aquí A esta gente Vamos a ver Si haciendo un poquito De pianito El cochecito Corre más Y haciendo trazaditas Medio en condiciones Medio en condiciones No en condiciones Completas Porque no Me salen No me salen Falta ahí Un puntito De control Y de velocidad Para pillar Aquel Corre más Que Está claro Bueno Esto yo creo Que también Es un poco De suerte Que no nos topemos Con nadie Estoy viendo Pasar gente Por ahí Está la meta Y ya Es cortita La carrera Es cortita Bueno Pues no hemos podido Cazar Vamos a ver Los coches Que son Este de delante Es un héroe personalizado Y ese sabía yo Que corría más Que Que corría más Que este Que el Tempestad Este Que el Lamborghini Pero Bueno 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 Pues dos carreras Chicos Con este coche Dos terceros Puestos No gano Una puta Carrera Aquí En el GTA De PC Ni Así Me maten Este bantero Que culo Hay Tipo Tipo gay Vamos a ver Estoy esperando Sobre todo Por ver los coches Los coches Que Que han sido Subo de nivel Va Nivelazo Nivelazo Para lo que me sirve Cascatela Tu Cerdúpilo Va Dos neros Personalizados Y el cuarto Otro nero Personalizado Corre más Ese coche Corre más Ese coche Nos ha sacado Diez Catorce No llegaba Trece segundos Y pico Trece segundos Y pico No miento Diez segundos Diez segundos He hecho la cuenta mal Bueno chicos Voy a despedir el vídeo Aquí Ha sido Ha sido la prueba Creo que El coche va de puta madre Y ahora Lo que os dije Lo que os dije Ayer en el vídeo De GRIW 2 Quiero hacer una comparativa Entre coches De GTA 5 Y coches De GRIW 2 Por ver Como se ven Entonces Bueno Pues espero que No se si mañana Podré subir el vídeo Si me da tiempo Hacerlo Porque esos vídeos Te llevan un poco Más de edición Un poco más de trabajo Y son un poco más lentos Así que si me da tiempo Lo hago Y mañana mismo Lo tendréis Si no pues para pasado Gracias por estar ahí Y hasta el próximo vídeo Chicos ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el vídeo!